Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Francisco García Rejón, bienvenido. Como sabrá, de conformidad con lo publicado en los estrados y página web de este Poder Legislativo, el tiempo para la entrevista es de 10 minutos. Siendo libre los primeros tres minutos para que manifieste sus pretensiones respecto al cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y en los siete minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar se le concede el uso de la voz. Adelante. Con su venia. Mi nombre es Adrián Francisco García Rejón. Soy licenciado en Derechos desde hace más de 12 años. Soy egresado de la Universidad de Quintana Roo, abogado litigante con experiencia, miembro fundador del Corporativo Jurídico Encalada y Asociados, apoyo en asesoría a diversas asociaciones, y desde el 2009 soy coordinador estatal de proyectos productivos del BARSOM. No tengo ninguna tendencia a ningún partido político. Soy una persona trabajadora, luchadora de las injusticias. No soy hijo de padres de familias políticas, porque litigo, me doy cuenta de las deficiencias que hay en nuestro Estado. Es la primera vez que participo en una convocatoria sin ningún interés político, únicamente con la intención de recuperar a nuestro Estado y brindarle más confianza a nuestra gente. Muchas gracias. Diputado Pereira. Gracias, diputada presidenta. Con tu permiso, compañero Celaya. Veo que tienes aquí experiencia en la materia mercantil, civil, laboral, familiar, familiar oral, penal, constitucional, administrativo y amparo. Así es. ¿Es correcto, Adrián? Sí, así es. ¿Alguna experiencia en materia de derechos humanos? Sí, en la cuestión de derechos humanos, le digo, manejo la cuestión del BARSOM desde el año 2009. Estamos ayudando a las personas más vulnerables a crear proyectos de productividad, de apoyo a las personas que están perdiendo sus hogares por cuestiones de crédito. Desde ahí hemos estado apoyando. En cuestión de derechos humanos, desde mi trayectoria he velado siempre por la cuestión de ayudar a la gente. Mucha gente que ha ocurrido a mí es con la intención de apoyarlos, no con ninguna otra intención. Y pues ahorita creo que es momento donde puedo hacer más y creo que vengo con la preparación y con la posición de ayudar. Bien, mira, gracias Adrián, interesante eso que mencionas. Yo quiero hacerte una pregunta en específico. ¿Consideras necesario la posibilidad de alguna innovación o armonización a la ley de la Comisión de Derechos Humanos y en qué consistiría? Pues más que una modificación creo que serviría a dar un buen uso. Hay cosas que se deben de tomar desde el hecho de la institución. Hay muchas particularidades del presidente en este caso en la cuestión de autonomía que puede utilizar y que hasta la fecha la gente es lo que tiene ese temor o no tiene esa confianza de que el presidente de la comisión no usa todas sus facultades que le correspondieran. Hay que recuperar esa parte de eso. En la cuestión de lo que es el acercamiento, porque dado las facultades que tiene la Comisión de Derechos Humanos, implica el acercamiento con diversas sociedades civiles para apoyarlas. Y en este caso implica el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos debe estar apegada a esas cuestiones. Si todos trabajamos juntos, juntos con las sociedades, tendríamos muchos embajadores respetando los derechos humanos. Creo que eso es lo que más se busca, el hecho de que la institución o la comisión tenga un acercamiento con la gente, con las víctimas, porque la ley en sí está muy bien fundamentada, muy bien arreglada para el hecho de poder realizar más por las víctimas. En este caso tienen todos una mala idea de la institución, de que siempre hay favoritismo a favor del delincuente. Siempre dicen que Derechos Humanos es igual a ayudar al delincuente, cuando no es así. Hay cuestiones jurídicas que en este caso yo veo, porque manejo varias materias, en el cual nosotros brindamos una asesoría a la gente. En este caso la gente es lo que necesita una asesoría jurídica, en donde se le digan cuáles son los pormenores de atender. Así como el delincuente tiene sus derechos de llevar un debido procedimiento, así también tiene una persona que está sufriendo de violación de sus derechos, o que fue la inculpada o la agraviada, en este caso, perdón, la agraviada, tiene también el derecho a llevar un juicio conforme a derecho, y que se le brinde todas las facultades por parte de la fiscalía, sea el juzgado mercantil, sea el juzgado civil, a que se lleve un debido procedimiento. Entonces, en este caso, creo que lo que más falta es un acercamiento a eso, y una buena asesoría y una buena opción para ayudarnos entre la sociedad de civiles y el presidente de la comisión. Muchas gracias, Adrián. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Celaya. Sí, es que nada, bienvenido, licenciado, al Congreso. Si me pudieras explicar de manera breve cuál es el procedimiento para interponer una queja. De manera breve, cualquier persona puede interponer una queja, en este caso, que se haya sentido, que se crea vulnerada de sus derechos humanos. En este caso, yo voy, pongo la queja, voy a ir por mí o por interpósita persona a poner la queja. O en este caso, puede ir algún familiar también de la persona que no se encuentra, en dado caso, en cuestiones cuando la gente se encuentra incomunicada. O en este caso, no hay otra persona con la que pueda ocurrir. Puede ir cualquier persona, al momento que ingresa la queja, ellos tienen que acordar la admisión, el desechamiento, o en su caso, la competencia de la comisión. Se le da el término de, se le pasa, se le da vista a la autoridad, para que en un término de cinco días, ellos puedan responder. En este caso, la autoridad, una vez que responda, se le da vista a la parte agraviada para el hecho de que conteste, o en su caso, aporte más pruebas. Y una vez que la comisión desahue todas sus pruebas, después de ese procedimiento, viene ya lo que es una resolución. En el caso de las recomendaciones, ¿tienes el dato de cuántas recomendaciones se han tenido y básicamente qué repercusión real ha habido de sanción respecto a los servidores públicos señalados? Realmente no. No tengo la noción de cuántas recomendaciones ha brindado, pero de acuerdo a lo que se ha visto y a lo que la gente ve, esas recomendaciones no han tenido ningún impacto a nivel de sociedad. Porque realmente, si hubieran tenido impacto, creo que si tuviéramos más conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos, tendríamos más gente a favor de los derechos humanos. Con la realidad, nadie habla de eso. Gracias, Alec. Nada, su orden. Gracias. Una última pregunta. ¿Qué propuesta innovadora llevaría a cabo en caso de que fuera designado presidente de la comisión para mejorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre su desempeño? Bueno, pues, la primera sería el hecho de recuperar la autonomía del presidente de la comisión. En este caso sería el hecho de que él puede, tiene muchas facultades. Segundo sería la cuestión de recuperar a la institución. En ese caso es el hecho de que la gente ya no cree, la gente ya no está tomando en consideración a derechos humanos como un ente de salvaguardar los derechos humanos. Entonces, implica que se trabajen junto con las sociedades civiles para el efecto de tener más personal para apoyarnos en la cuestión de derechos humanos. Yo como institución puedo organizar, no sé, una reunión con todas las asociaciones civiles y con ellos tomar una decisión para el efecto de cómo manejar la cuestión de salvaguardar los derechos humanos. Otra cuestión sería el presupuesto. El presupuesto es muy importante. El hecho de que lo que es la comisión es una de las instituciones que tiene más presupuesto. Tiene un presupuesto elevado y hasta la fecha no se ha visto reflejado en cuestiones de investigación, de publicación. Las cuestiones de derechos humanos implica que también se le dé apoyo a las diversas instituciones, a los diversos servidores públicos. Y hasta la fecha no se ve reflejado en ninguno de esos casos el gasto. Otra función sería que la gente confíe en la institución. En qué sentido de que realmente la institución haga su trabajo, de que todos realicen lo que a su cargo les corresponde. Entonces, en este caso, implica que se trabaje junto con ellos para que podamos dar un buen servicio a la ciudadanía. Otro punto muy importante sería la cuestión de la confianza en recuperar lo que es la cuestión de los trabajadores internos de la comisión. Si ellos tuvieran una… hay que checar los derechos laborales que ellos tienen, porque si ellos están en una condición de trabajo buena, creo que vamos a tener un personal que va a querer trabajar para la gente. Hay que ver en dónde están esos gastos, apoyarlos a ellos, ver que tengan todas sus prestaciones de ley y de ahí poder ayudar a la gente. Porque una gente que no tiene un buen trabajo no va a poder brindar un buen servicio. Y pues, para terminar, nada más quiero decir que el buen juez por su casa empieza. Y lo primordial es salvar esa institución que ya no está teniendo credibilidad. Muchísimas gracias, Adrián Francisco García Rejón. Muy amable por tu intervención y no habiendo más intervenciones, se le agradece su participación. Muchas gracias.